Es que no tengo... Configurar, ahora vamos a buscar un directorio ¿Dónde está él? De momento no tengo ningún juego No tengo ningún juego hecho Ningún juego instalado Pero bueno, ya le digo Los juegos se pueden capturar tanto como ventana o como juego Si no da problema como juego O sea, porque no lo reconoce bien o todo A veces es preferible como ventana, ¿bien? Como ventana siempre va a funcionar Como juego no necesariamente ¿Bien? Tendría que abrir Steam entonces Para mostrarles bien el juego Pero bueno No me quería extender demasiado tampoco Ya le digo La idea es Se puede agregar un montón de fuentes O sea, por ejemplo Captura de audio Sería, por ejemplo Sería Traer un audio, ¿bien? Un dispositivo en particular, ¿bien? Y esto más que nada es para A ver Esto de agregar las fuentes Y quitar las fuentes Es para Para el momento en vivo, ¿bien? Es decir Si en en vivo nosotros Vemos que no nos está detectando el audio correctamente De forma correcta o lo que sea Bien Si no nos está detectando el audio de la forma correcta, ¿bien? Por ejemplo Seguimos acá Por ejemplo Y aquí vemos cuando Que pasa cuando están en tamaño muy grande Este es muy grande Lo que hacemos es Achicarlo Ponerlo así Y centrarlo, ¿bien? Otra opción que podemos utilizar Sería Escalarlo Pero el problema que le he escalado Muchas veces Tiende a formar un poco las cosas, ¿bien? Escalar Escalar filtrado Bien Transformar Ajustar a la pantalla, por ejemplo Y ahí por ejemplo Ahí se me achicó Se me ve Queda dentro del borde, ¿bien? Muchas veces lo que pasa es que Si utilizamos ese tipo de transformaciones automáticas Que nos quedan unos bordes, ¿bien? Entonces Y no es una buena idea eso ¿bien? Utilizar escalado, ¿bien? Pero Muchas veces por la cuestión de hacer las cosas rápidas O sí Se puede utilizar esas cosas, ¿bien? Y... Más o menos ya me voy despidiendo Ya le digo esto La idea de utilizar Esto de aquí Las escenas Y ir agregando cosas Incluso podríamos poner un navegador Por ejemplo ¿No? Eh... Un navegador es esto Es como... Si quisiéramos en algún momento Aparecer Eh... Alguna página especial, ¿bien? Nosotros podríamos venir acá Y agregarle Un navegador Y con una página en puntual, ¿bien? Como ven Es un navegador que no tiene marca No tiene nada, ¿bien? Es una... Es como... Utiliza... Utiliza el motor Básicamente el motor del navegador Pero no le pone ventanas No le pone nada, ¿bien? Eh... Creo que si no me equivoco usa Usa Firefox Usa... No, perdón... Utiliza Internet Explorer Para... ¿Bien? Entonces... Eh... Bueno... Hay muchas... Muchas cosas que se ponen aquí Incluso también Acá tenés obsoletos No... No probamos textos Y todo Podríamos poner un... Escribir algo, por ejemplo Eh... Stream... 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 Eh... GTA... No, GTA 5 Por ejemplo, ¿no? GTA 5 Vamos a poner acá Y vamos a poner aceptar Por ejemplo Si quisiéramos poner títulos Y ese tipo de cosas Podemos usarla con... Podemos hacerlo con... Podemos hacerlo con... Con textos Directamente, ¿no? Se puede modificar el tamaño El... Lo que sea, en realidad, ¿no? Se puede modificar muchas cosas Bien... Yo vendría para acá, por ejemplo Y ya... Estaría... Stream... Por ejemplo, ¿no? Podría poner los títulos Poner ese montón de cosas, ¿bien? Eh... Es bastante completo, ¿bien? En este tipo de cosas Yo siempre recomiendo que... Si vamos a hacer una transmisión en vivo Tengamos... Las cosas más o menos jornadas, ¿bien? Me refiero a que... Si vamos a poner títulos Si vamos a poner... Eh... Si vamos a poner títulos Si vamos a agregar imágenes Si vamos a agregar un montón de cosas Tengamos... Una carpeta Donde están todos esos recursos, ¿bien? Pero eso es una cuestión de orden Una cuestión de... De tener las cosas más o menos jornaditas, ¿bien? Y si vamos a poner banners O si vamos a agregar cosas por el estilo, ¿bien? Se puede agregar banners, ¿bien? En este caso con imágenes, ¿bien? Con imágenes podríamos agregar un banner Por ejemplo, no No sería este Eh... Yo con... Imagen podría venir acá Sería... World reference ¿Dónde estaba? Título había puesto yo En el existente título En el existente título, por ejemplo, ¿no? Eh... ¿Dónde está el título este? ¿Ven? Yo tengo una imagen particularmente Que es... Header Una cabecera ¿Bien? Yo vengo, le pongo acá y le pongo... ¿Ven? Yo le quito esto acá Vamos a quitarle el croma Porque tiene un croma esto Esto tenía un croma ¿Ven? Por ejemplo, se podrían agregar títulos de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eh... No sé Y vamos a crear transmisión, ¿bien? Un montón de cosas Obviamente hay que trabajarlas Los elementos hay que trabajarlas, ¿no? O sea, que yo tendría que haber recortado al fondo O cosas del estilo Utilizar cromas, ¿bien? Siempre lo recomendable es... Eh... Si sabemos que vamos a hacer un streaming Eh... Tener los recursos ¿Bien? Lo que serían las imágenes, los videos Eh... Los textos Si vamos a poner textos Ya crear los textos aquí Eh... Y guardándolos Y... O podemos compartir... Eh... Componentes entre escenas, ¿bien? Yo por ejemplo, si yo vengo en esta escena Por ejemplo, yo vengo en la escena 2 Eh... En la escena 2 Vengan, yo tengo un montón de componentes Por ejemplo, yo habito acá esto Lo que sería la imagen Bien Entonces yo puedo, por ejemplo Siempre recordar tener... Eh... ¿Ven? Yo podría, por ejemplo, venir a esta escena Y si yo quiero utilizar, por ejemplo Quiero utilizar esto ¿Bien? Quiero utilizar alguno de estos elementos que tengo acá Estas fuentes que están acá Sería... Simplemente... ¿Ok? Llamar RAE Por ejemplo, lo tengo más o menos organizado Y vengo acá Idiota A crear una nueva imagen Por ejemplo Y busco la que se llamaba RAE ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Y la agrego Bien O sea, utilizar... La idea es... No duplicar... No hacer... Cada... Cada vez una cosa nueva Sino reutilizar ¿Bien? Lo que ya tenemos ¿Bien? Pero... Ya digo... Intentar también usar... Lo que digo... Utilizar cromas Utilizar cosas por el estilo también, ¿no? Utilizar muchos recursos Esos ya son cosas como... Un poco más avanzadas Si vamos a ver el caso, ¿no? Pero al fin y al cabo Después... Lleva un tiempo que vamos a tener que... Aprender a utilizar Porque vamos a tener... Querer que se vean... Nuestras cosas se vean un poco mejor ¿Bien? ¿Ven? Por ejemplo... Yo aquí... Se ve una especie de croma Y se ven... Si se ven... Está como difuminado Se llega a ver la letra Se llega a ver las letras Que es lo principal ¿Bien? Pero el resto está como difuminado, ¿no? Obviamente... El croma este no es perfecto Porque había... Había mezcla de colores ¿Bien? Entonces... Sigamos a hacer nosotros las imágenes ¿Bien? Eh... Hagámoslas con fondo... Con... Con un fondo plano ¿Bien? Con un fondo... Alfa, por ejemplo, ¿no? Con un fondo alfa Cosa que se vea... Lo que nosotros queramos ver nada más ¿Bien? O utilizar... Yo le digo... Utilizar el concepto croma ¿Bien? Entonces poner un fondo plano... ¿Bien? Y después usarlo como alfa... ¿Bien? Ese color plano que usarlo como alfa... ¿Bien? Eh... Como para hacer el croma... ¿Bien? El tipo de cosas son... Son tonterías... Que lo que va a hacer es que nuestro... Al fin y al cabo nuestro streaming se vea mejor... O nuestro video se vea mejor... Porque va a estar... Que se vea como más profesional... ¿Bien? Y el hecho de utilizar la cámara como croma... También es una idea interesante... ¿Bien? Entonces... Que por ejemplo... Yo ya le digo... Dejar un fondo blanco... Un... Es decir... Un fondo claro... Un fondo de un color plano... Cosa que nosotros... Eh... Se... Usando en croma... Integramos nuestra cara... O nuestro cuerpo... Al... Al juego... ¿Bien? Son cosas... Obviamente... Yo le digo... Lo que vimos acá... Es algo muy muy básico... ¿Bien? Teníamos que estar mucho tiempo después... Aplicando también... Me faltó explicar... Lo que es... Acá... Lo que es control de bulming también... Acá nosotros... Acá lo que tenemos es un boomer... Un boomer... ¿Bien? Que nos da los picos... ¿Bien? Entonces... Nosotros cuando estamos transmitiendo en vivo... Vamos a venir acá... Y vamos a ir corrigiendo... Vemos que... Si... Nosotros queremos que... Por momentos... Nuestra voz... Quede más atrás... Vamos bajando el volumen... ¿Bien? O si queremos que el juego... Por momentos... Y esos son los tipos de cosas... Que yo le digo que... Por lo cual... Vale la pena a veces... Tener dos monitores... ¿Bien? Porque yo estoy... Jugando acá... Y veo que... El audio del escritorio... Está muy alto... Y que mi voz prácticamente... No se está escuchando... ¿Bien? Por ejemplo... ¿No? Entonces lo que yo hago es... Voy... Me voy a estallar... Bajo un poco el volumen del audio... Bajo un poco el volumen del juego... Por ejemplo... Y... O subo un poco mi voz... Por ejemplo... ¿No? Subo un poco mi voz... Y cosas por el estilo... ¿Bien? Y siempre hay que tratar... De que no llegue al... Al tope... Cuando se llega muy acá... Al tope... Lo que va a pasar es que... Se va a saturar el sonido... ¿Bien? Entonces... Por ejemplo... Yo veo que... Ok... Está muy alto... Lo que hago es... Por ejemplo... Ahí está el límite... ¿Bien? Y ahí se va a escuchar bien... Sin que se satule el sonido... ¿Bien? Y... Lo mismo... Con el audio puede hacer lo mismo... O salir del audio lo mismo... Y... La gracia es que esto es... Nosotros vamos midiendo... Vamos controlando... Los diferentes volúmenes... Cosas ya le digo... Es... Que... Si queremos que la voz quede para arriba... Si queremos que el... El juego quede para arriba... Cosas por el estilo... ¿Bien? O si tenemos otras cosas... Por ejemplo... Si queremos poner música de fondo... Lo que sea también... Entre que estamos jugando... Ponemos música de fondo... Lo que sea... Eh... Controlar eso también... ¿Bien? Y bueno... No quería hacer un video tan largo... Al fin y al cabo... Pero la idea era explicarlo bien... La idea era explicar bien... El video... Era explicar... Cómo funciona OS... Y componer una escena básica... ¿Bien? Con unos cuantos elementos... ¿Bien? Y bueno... Y esto sería todo... Hasta luego...